Por otra parte, como bueno, pues es momento de política y el tema electoral definitivamente, bueno, pues es el pan nuestro de cada día en este tiempo, pues Cedesol incrementará la cifra de beneficiados a 60 mil familias. Esther González Rodríguez, subdirectora de Atención Operativa, señala que esto no se presta a un interés partidista. Y bueno, pues es que se está haciendo este nuevo padrón, se va a apoyar a más gente, pero igual en el Estado se están dando más despensas, se están haciendo más obras, lo que nunca en Cedesol, por ejemplo, por parte de Cedesol. Entonces, bueno, pues yo creo que todos los partidos jalan agua para su molino y no se deben espantar de la paja en el ojo ajeno sin mirar la propia. Esta es la información. Esther González Rodríguez, subdirectora de Atención Operativa del Programa de Desarrollo de Oportunidades a nivel federal, negó que la implementación de operativos presidenciales para detectar las zonas en extrema pobreza tengan intereses partidistas. A pesar de ello, el número de beneficiados se pretende elevar a las 60 mil familias. Durante su visita a la Junta Auxiliar de San Baltasar Temazcalac, González Rodríguez puntualizó que la depuración de las listas no está sujeta a una cuestión política. Así lo indicó. Nosotros, aparte de que estamos trabajando de una manera muy transparente, abierta, también damos información a las titulares y a las familias. En cuanto a la aplicación de nuevos candados a los programas, Esther González refirió lo siguiente. Sí, el blindaje que nosotros damos es de información. Nosotros hacemos con ellas reuniones, también tenemos una serie de discusiones a través de los diferentes medios de comunicación. Y pues creo que lo principal es la forma en que nosotros las abordamos. Nosotros obtenemos la información de ellas de manera directa, sin participación de nadie que tenga que ver con partidos políticos. Y de esa forma ya saben si pueden o no ser susceptibles de incorporarse y no se les pide a cambio absolutamente nada. Sin revelar a detalle, la subdirectora de atención operativa a nivel federal aceptó que en algunos casos se han detectado el uso de información con la que se pretende involucrar al programa de oportunidades como algo político. Así lo explicó. En algunos casos ha habido información de cierta tendencia en donde pretenden más o menos involucrar al programa de oportunidades con un manejo político. Sin embargo, yo insisto que somos un programa totalmente transparente y apartadista y no permitimos la diferencia de ningún partido. Será así como a través de dos periodos se comprende elevar el número de beneficiados con 60 mil familias y después del mes de julio, en un segundo periodo se contempla tener más beneficiados para el mes de octubre. Con imágenes de Emir Sánchez, informó para Noticiero Puntual, Aurelia Navarro Niño.